Fue una emotiva despedida que recibió Fernando Arroyos cuando su familia y cientos de uniformados se presentaron al servicio fúnebre del policía de raíces salvadoreñas y mexicanas. Arroyos fue asesinado a balazos el pasado 10 de enero en el sur de Los Ángeles, cuando él y su novia buscaban una vivienda para comprar. Hoy, mientras su madre, Claudia Carina, presenciaba los honores hacia su hijo, sus amigos lo recordaron como un gran ser humano cuya vida fue injustamente truncada. Me siento demasiado consternada porque, como ustedes saben, es un joven, ¿verdad? Es un joven que tenía toda una vida por delante. Yo me siento muy triste y me impacté mucho por el honor que le están haciendo. Los sospechosos del homicidio, quienes intentaron robarle la cadena de su cuello, fueron arrestados y enfrentan cargos de homicidio y crimen violento. Y aunque sirvió solo tres años, siempre se destacó por su inteligencia, valentía. Arroyos, un graduado de la Universidad de Berkeley, quiso regresar a Los Ángeles para servirle a su comunidad y hacer de la ciudad un mejor lugar para todos. Sus restos descansarán en las colinas de Hollywood Hills. Por su parte, los sospechosos del homicidio se presentarán en un tribunal federal mañana y el próximo lunes. Y según el FBI, uno de los acusados confesó su complicidad en el crimen y dijo que la noche del homicidio, él y los otros implicados habían salido a buscar víctimas para robarlos. En Hollywood Hills, California, Salvador Durán. Primer Impacto. En Hollywood Hills, California, 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 California Gracias por ver el video.